Cuando alguien le dice a ustedes buen vivir, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan un mundo perfecto, donde reconocen los derechos de las personas, donde la gente vive bien, donde las personas tienen mayores oportunidades, donde los animales viven bien y todo eso? ¿Eso piensan cuando alguien les dice buen vivir? Porque tener un Estado que promueve el buen vivir, pucha, suena muy bonito. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el buen vivir realmente no es lo que parece? No te garantiza un buen vivir. ¿Qué pasaría si te digo que el buen vivir es todo lo contrario a vivir bien? ¿Qué pasaría? El buen vivir corresponde al proyecto Abyayala, Movimiento Zapatista que viene de México. Esto es un proyecto en toda América, que ya se ha ido implementando en México, Bolivia, Ecuador, ahora se quiere implementar en Chile si es que se aprueba la nueva Constitución. Y déjenme decirle una cosa, aquí no nos están haciendo ningún favor, al contrario, nos están perjudicando, porque el fin que tiene propiamente tal este proyecto es la descolonización. Aquí no te están prometiendo una mejor vida, vivir bien, sino que aquí se quiere llevar a la práctica tres cosas que no te dicen y que son importantes, la autoconstitución, el cuidado de sí y el cultivo de sí. Esos serían los tres conceptos que articulan el buen vivir. ¿Y qué quiere decir esto? Que al implementarse la autonomía como sale en el borrador, donde dicen que son naciones autónomas las que se están prácticamente consagrando a estos pueblos, el cual viene de una lucha de liberación nacional, el objetivo que no lo dicen y que se busca es la deconstrucción al Estado para producir una descolonización cultural. Así es, no solo al Estado chileno, sino que del occidente, porque ahora en la Constitución que tenemos actualmente el Estado constituye a la nación. En esta nueva Constitución se espera que las naciones deconstruyan al Estado y eso en la letra chica no te lo dicen, porque la deconstrucción viene de las bases del marxismo. Michel Foucault y Elis de Luz sostienen incluso en la tesis de la realidad rizomática que se plasma en el principio de la desterritorialización. Por eso que hoy día se ha ido implementando esta desterritorialización del cuerpo, del Estado, del territorio. Y por eso mismo que es importante entender estos conceptos, porque a pesar que hablen de una autonomía bajo el Estado, eventualmente en el tiempo se espera romper con el orden soberano. Y lo dicen explícitamente, aquí estos chicos los mapuches no buscan que les devuelvan las tierras, ellos buscan que la macro zona sur sea igual mapu. Eso busca. Y por eso dejo claro que el concepto buen vivir ataca a eso, a la deconstrucción del Estado propiamente tal, para eventualmente romper con el orden soberano, porque aquí el problema no es la autonomía en sí misma, el problema está en el sentido que se busca esta autonomía. Así que, ojalá, piensen bien, si realmente este buen vivir beneficia a todos o solo a algunos. Gracias por ver el video.